De corazón a corazón ¿Cómo va esa pancita? En general a nadie le gusta lucir un abdomen fuera de línea pero además de lo estético hay una razón mucho más importante para controlar el volumen de la panza Esto es Una Luz en el Camino Una breve pausa para reflexionar Con el licenciado Rodrigo Arias Sucede que la grasa abdominal, especialmente la profunda es un indicador de mayor riesgo cardíaco Varias investigaciones han llegado a la conclusión de que la grasa más determinante para sufrir un problema cardíaco es la que se aloja en la zona abdominal especialmente la que se encuentra más profunda envolviendo los órganos de esa cavidad Puede ser que una persona tenga un índice de masa corporal normal o de leve sobrepeso pero si tiene una masa abdominal mayor o sea un abdomen prominente corre mayor riesgo cardiovascular No es que la grasa abdominal cause la enfermedad cardíaca sino que aumenta el riesgo de padecerla O sea, que cuidar la pancita no solo es para vernos bien sino para estar bien El control de la balanza no es suficiente porque podemos tener un peso normal pero si la grasa se nos está acumulando en la zona abdominal aumenta nuestro riesgo de problemas cardíacos Tampoco alcanzaría con una medida estética como la liposucción porque esta intervención soluciona el problema de la grasa periférica pero la grasa más peligrosa es la interna o visceral Lo cierto es que para resolver el problema de la grasa más peligrosa no hay otro camino mejor que el ejercicio aeróbico y una buena nutrición Dejemos de depender de la tiranía de la balanza o del cálculo del índice de masa corporal Concentrémonos en cambio en lo que es un camino seguro para disfrutar de bienestar Mejorar la alimentación y empezar a movernos A ver, si en este momento te regalaran un tratamiento para mejorar tu salud y estética ¿Lo aceptarías? Seguro ¿Cómo desaprovechar una oportunidad así? Entonces Si hoy tenés la oportunidad de moverte no la desaproveches Es el mejor tratamiento para ganar salud Si hoy tenés la oportunidad de elegir una opción saludable para comer no la desaproveches El buen alimento sana Para seguir pensando en esto y fortalecer tu voluntad para elegir bien te invito a que leas el curso Vida Sana que obsequiamos desde nuestro programa Consta de 10 temas con los mejores consejos para cuidar la salud de manera natural podés solicitarlo en nuestros puntos de contacto En Facebook buscanos como Una Luz en el Camino o llamanos al 0800-555-0201 Las lecturas del curso Vida Sana te ayudarán a verte y sentirte mejor Te lo recomiendo de corazón Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino El Camino La Luz en el Camino La Luz en el Camino Gracias por ver el video.